esta charla es una charla de coldin para sobre todo para la gente que venga de java vale cuantos de aquí programáis en coldin o usáis coldin mucha gente que programa en coldin joder muy bien vale cuantos de aquí te lo programáis en java vale los cuantos de aquí no programáis ni en java ni en coldin vale la charla de cata aún no ha empezado vale podéis ir a ver la charla interesante no a ver esta charla está pensada es una charla que está pensado un poco en nuestra experiencia en consejos como nosotros hemos tocado el código de colin está muy pensada para javeros y sobre todo para gente de cole no voy a hacer una introducción a colin a lo mejor si veo que hay alguna cosa que es un poco un poco áspera pues sí que algún comentario para que la gente dejaba diga o qué bonito vale pero joder está esta cosita rica vale pero pero nada más vale sabía ir bastante ahí a problemas soluciones sólo tengo 40 minutos y quiero enseñaros muchas cositas la charla que está llena de código hay mucho código y que está con el tag de mobile pero todo el código de backend vale así que claramente todo el código es de backend pero es completamente aplicable a a mobile vale o sea claramente donde veáis controles ponéis presenter donde veáis caso de uso ponéis caso de uso donde veáis data source ponéis data source o sea que al final la diferencia la diferencia entre vuestra aplicación que luego sepáis la diferencia entre vuestras aplicaciones de backend y vuestras aplicaciones de mobile es el de libre es a dónde a dónde van los datos que uno van a un api que se pinta y el otro va a una yuai que se pinta vale para que los que no me conozcan soy jorge juan barroso carmona me podéis llamar por cualquier permutación de esas cuatro palabras y la gente de la gente de code motion la ha tomado toda la bien que me han puesto como juan carmona en la línea del timeline para que veáis que no me ofendo si me llamáis jorge barroso o juan barroso o cualquier permutación de esas barroso jorge no sé podéis hacer lo que queráis intentar no mezclar las palabras porque eso es las letras pues es más complicado me puede llamar jorge también pero bueno soy desarrollador eso quiere decir que programó vale y además de hacer tiempo soy gd que dice que la gente de google dice que soy un poquito de android cosa que ya empiezo yo a poner en duda pero bueno ese es mi correo donde podéis enviar lo que queráis fotos de vuestros gatos las mejores ofertas del pasado black friday que yo no compré vale y si me queréis seguir por favor hacerlo hacerlo por twitter y no por la calle trabajo en karumi este es el equipo de karumi vale con el que tengo el honor de trabajar y el cual soy co-founder y mucho del código de esta charla pues claramente no es mío sino que hay mucho código que le he pillado a sergio y mucho código que le he pillado a toni vale es más casi casi todo el código de toni que es un código que escribimos toni y yo trabajando en nuestro día a día y para una demo que él quiso hacer vale además somos una empresa de consultoría nos dedicamos a hacer código bien hecho trabajamos para terceros hacemos software con amor con testing con buenas prácticas vale hacemos desarrollo guiado y también cursos tenemos cursos abiertos aquí y cursos cerrados para las empresas si queréis que os ponemos en algo pues nos escribís y vamos a vuestra empresa o cursos abiertos pues como aquí tenemos algunos hay uno de colin vale muy interesante el día 20 pero también hay de testing de training de arquitectura vale pues hacer una foto a esta o nos seguís en twitter arroba o karumi vale y podéis seguir nuestros cursos a los cuales podéis podéis apuntaros y son cursos de calidad máxima vale máxima excelencia abrazos amor todo vale y además desde hace un tiempo vengo trabajando en el equipo de imme research donde lo que hago es pues desde karumi trabajo con jesús que habéis visto antes o con peña que para aquí jesús y jorge tal donde hacemos más o menos desarrollo falta kiko beats que si le conocéis no está aquí y no está aquí porque le hemos dicho que tiene que buscar otros dos amigos para poder poner una columna o 25 vale él elige y nada vamos a empezar con la charla el tiempo si me gusta empezar con una frase esta frase es de larry wall no sé si conocéis a rally a rally a rally igual vale le conoce aquí la conoce vale pues es el creador de pell vale y en una entrevista que hicieron sobre los lenguajes más interesantes dijo esto no dijo que entre los lenguajes no hay diferencias vale podemos hacer cualquier cosa cualquier lenguaje lo importante es un del lenguaje es lo fácil que no lo va a hacer entonces colín viene a hacernos muchas cosas fáciles además en esta entrevista muy interesante donde elige cinco lenguajes en cinco lenguajes de programación más importante entre ellos mete pel claramente que para él es muy importante dice habla de java dice que java es un lenguaje súper importante dice que java es un lenguaje es súper importante y por qué porque es como un elefante en la habitación es imposible obviarlo está ahí está en todos los lados todo el mundo lo usa y tanto es con papas porque aunque sea un lenguaje súper verboso súper pesado y que ya huele un poco a naftalina vale pues claramente sigue estando ahí y hay mucho ecosistema que está ahí entonces colín va a venir guay pero que no coloquéis colín porque porque se entera la jvm y porque es compatible con todo el desarrollo cada vez con java vale no tengáis miedo si tenéis un puesto de java a meter colín porque va a ser vuestro amigo y no os va a romper nada vale aquí os dejo un par de repos de código que vais a ver está en estos dos repos vale esto es un repos de una carta que tenemos de superhéroes vale y el de abajo es un repositorio de que cogimos y dijimos vamos a hacer un servidor con play framework sdt y colín vale porque porque podemos vale porque queremos y porque nos dio la gana vale no lo recomiendo que lo hagáis os recomiendo que uséis springboot de cosas de éstas pero era para ver qué tal y qué tal se sentía y hemos hecho proyectos en producción que están usando eso y funcionan perfectamente vale ahí el tooling de testing es un poco duro pero funciona vale de qué va esta charla esta charla os voy a dar cuatro casos importantes que nosotros hemos visto cuatro tips importantes persona pro tips vale que hemos visto a la hora de desarrollar de nosotros éramos javeros veníamos de un mundo de java habíamos programa una escala y estamos pasando a colín vale era como al principio usamos colín un poco a lo bárbaro vale una traducción de java muy literal y luego hemos ido afinando y reafinando y tocando y haciendo un poquito de tuning ahí al código te voy a poner ejemplitos de basados en el código vale y y como hemos aplicado por ejemplo en este caso vale es mejorar la legibilidad vale si os acordáis de las cuatro reglas del diseño simple una de la primera para mí para que en vez que es el testing pero para mí en la legibilidad la legibilidad es súper súper importante en el código vale que es algo que tenemos que ir incrementando entonces cuando tenemos un lenguaje nuevo que intentamos hacer algo en un lenguaje siempre tratamos mejorar que el código sea lo más legible porque yo escribo código para mis compañeros vale porque además muchos de ellos son psicopatas asesinos y me tienen la misma habitación y me pueden matar si hago código malísimo nunca habéis visto a jesús jabreado cuando le envió una pull request en javascript y mi código apesta vale yo le digo que es culpa del lenguaje él dice que no una de las cosas que vamos a hacer es mejorar el patrón coma porque mejorar el patrón coma cuántos de aquí usáis habéis usado vuestro día a día en una aplicación java el patrón coma man los patrones más utilizados vale y hay un caso muy claro que es el caso de los casos de uso vale cuando estamos haciendo clean architecture y vamos haciendo definición de dominio lo estamos haciendo los casos de uso siempre por definición del abuelo bob vale dice que tenemos que implementarlos como un patrón coma porque tiene mucho sentido y nos va a servir a veces para irnos en mobile por ejemplo para irnos del filo de ui o nos va a servir para poder invocar los vale el típico código que tenemos en java sobre patrón coma es este vale yo tengo una 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 definición recordar siempre que el patrón coma se se modela con un verbo vale en este caso que developer donde cojo que de developer y lo que hago es tener un método execute vale que lo llamo con un valor en este caso un uid y que es un string vale hasta aquí guay no hasta aquí bastante bonito llegado a que developer y lo ejecutó qué pasa que este código suele ser pues bueno se puede hacer un poquito mejor a mí no es ningún problema y alguna cosa así vale pero lo podemos hacer mucho mejor en con link como para ser mucho mejor en con link por ejemplo haciendo esto vale y seguimos teniendo vale nuestro clase caso de uso pero ahora si os fijáis la invoco así y pongo aquí unos paréntesis esto que es es un método de developer es un método y el developer es un objeto es una es una instancia de mi clase de developer que es de developer cuando aquí se creen que creen que es que es un método es un método una persona por ahí cuando aquí creéis que es un objeto dos personas que es un método cinco personas que un objeto estos creéis que es un de la nada es una ente especial venido de la ultratumba ha venido aquí no pues es un objeto lo que pasa es que vamos a usar una propiedad que tiene coli muy chula que es la sobrecarga de operadores vale entonces que vamos a hacer hostia esto os juro que ha salido solo porque he estado copiando y pegando otras transparencias y esto ha salido solo pero me ha quedado bonito eh que guapo vale entonces que hacemos hacemos como pone esa flechita vale en nuestra clase que es developer vale donde si os fijáis tiene un constructor vale los constructores en con link van directamente en la definición de la clase cosa que queda bastante bonita vale lo que hacemos es hacer una cosa se llama operator full punto invoc ahí lo que estamos haciendo es decirle a colin oye mira me vas a hacer una sobrecarga del parámetro paréntesis paréntesis vale hacer una sobrecarga del operador paréntesis paréntesis y con esto que voy a conseguir voy a conseguir poder invocar a mis clases a mis casos de uso como si fueran una función como si fuera algo invocable vale lo que le va a dar mucha semántica a mi caso de uso vale y va a evitar que la gente haga guaguas rindongadas del hecho de un caso de uso con dos métodos caso con tres métodos cosas de esas raras un caso de uso que tiene vaya user eso me encanta el user user case vale que está en todos los casos de uso del usuario en un solo sitio vale ahí no estás modelando bien tu dominio vale es un email de que si tus casos no se modelan como verbos es un en vez de que se hacen algo mal vale y hacemos el método que te invoco vale con esto ya conseguimos hacer eso poder hacer ese que el supergiros paréntesis paréntesis vale esto lo vamos a ver en un montón de sitios vale lo vamos a ver esta invocación de valentes y paréntesis la vamos a ver más adelante y nos va a servir de mucho vale no va a ser de mucho para dar semántica cuando hagamos otro tipo de construcciones y otro tipo de invocaciones vale un ejemplo parecido vale es usar la elegibilidad usar este tipo de cosas para incrementar el acceso a datos vale por ejemplo si seguiéramos con el mismo ejemplo del caso de uso veríais que teníamos ahí un dado vale y en el dado lo que teníamos es una invocación vale al dado así en vez de tener un punto que no sé qué vaya y accedemos con corchetes corchetes creo que se está haciendo si yo esto lo utilizo en el acceso a unas clases esto que es cuando aquí queréis que de lo perdado es una lista vale que extiende de list o extiende de interacto o algo así levantar la mano una persona dos personas vale cuántos crees que es un dado de toda la vida como lo que puedo tener en java de toda la vida de dios cinco o seis personas mamá la mitad de la sala vale el resto sigue sin tener opinión vale muy bien no sabe no contesta o sois mancos de los dos brazos vale también es posible que es esto vale pues otra vez hemos hecho la misma estrategia de antes vale lo que hemos hecho es una clase normal que es una clase normal que no está no está de siempre pero en este caso hacemos un operator de get vale en vez de tener una función que vaya y tiene una función que vaya algo sobrecargamos el operador de corchetes con ello hacemos que para un observador que está de fuera vale sea mucho más fácil decir lo que tiene que hacer es más si yo te voy a cambiar esto vale va a ser más fácil porque cualquier cosa que yo le implemente para que ver un poco la definición pero de cosas que yo implemente que sobreescriba o que tenga la función o por ejemplo si mete un repositorio medio o algo así que implemente esa sobrecarga del operador get vale con lo cual va a hacer que no es mi código sea mucho más semántico mucho más sencillo mucho más manejable colinas permite no es tan muy gente con escala ni tan peligroso como escala que te permite crear tus propios operadores pero si te permite sobrecargar muchos muchos de los operadores por ejemplo acá claro los casos muy muy guays es por ejemplo si yo tengo algo que me puedo suscribir vale una clase la típica clase de un sistema de alerta a lo cual me puedo suscribir puedo incluso usar el más igual vale para sobrecargarlo para hacer un subscriber vale algo más un más igual y un list y cosas así que es una cosa muy común que se hace en punto net por algunos sitios os recomiendo que le echéis un ojo a esto porque es súper súper potente darle semántica a vuestro código a través de los operadores porque porque es como tú te esperas utilizarlo y lo que haces además es unificar y no ocurre que tienes tus APIs vale donde el user dado se llama get con un id el user bueno el user el álbum dao se llama get y él no sé qué se llama get by item o que quiten y tienes cinco o seis nombres distintos para cosas que hacen lo mismo así unificas tu sintaxis unificas tu sintaxis para cosas que son comunes y que la gente entiende vale con eso nos cargamos la parte de semántica luego vamos a ver más para adelante usos de estos un poco más avanzados que a lo mejor se poten un poco la cabeza siguiente problema que tenemos en java que hemos tenido todos que es el manejo de errores tiene que alguna vez ha tenido problemas con el manejo de errores quien nunca ha tenido que manejo de errores jesús levanta la mano porque como cuántico ahí todo falla entonces bueno tenemos este código código java de toda la puta vida del señor bueno tenemos una función que es el developer dado que tiene ese método que es es el código que veríamos antes en java de toda la vida súper normal donde recibimos un uid y ocurren cosas entonces si nosotros vamos a ver este código vale viendo lo bien lo que suele hacer esto es hacer esto yo cojo tengo un builder donde hago una query vale a mí a mi sistema de datos para mí a mí a mí a mí o rm vale y además cojo y lo mapeo aquí vale y muy guay y además bueno hasta en gris pero esto es muy importante aquí hacíamos un throw exception como una casa vale que va a ocurrir dos cosas sí esto me tal vez cosa va a hacer un efecto para arriba que es a mí no me cuentes que se lo como a la otra capa es el patadón para arriba y de del esto y además tenemos el problema que aquí hay por ejemplo este mapper vale y este developper entity pueden pasar cosas con él por ejemplo que puede pasar con este lo que no puede decir eso es que sea nulo vale tenemos un nulo por lo cual seguro que este de este developper mapper tiene un nivel para hablar retún como una casa que me lo veo yo venir vale cada 20 y aquí no hay nada de que me diga si no lo no si os fijáis falta una cosa que metió la pata vale a no está aquí es que este código los quito sin escribir lo divide vale los quito directamente de hacerle yo como sí para amor teórico vale para mí que compile es un detalle de implementación vale no es algo importante uso vale que solemos hacer de esto cogemos el código nuestro caso de uso que teníamos antes vale que ya va que el developer devuelve un yo haidí vale y que va a hacer esto pues va a invocar al código que teníamos antes del repositorio y tenemos este código tan bonito los casos de uso que no lo he visto nunca yo esto nunca he visto un caso de uso un control en un presenter que tenga algo tal que así vale donde tiene cosas tan bonitas como por ejemplo bueno aquí faltaría un if null de turn null vale pero como como no hacemos nada con él pues directamente lo vemos si es un nulo que vaya para arriba que se pase todas las capas que aquí yo no mírame y no me venés y luego esto vale que esto nosotros lo conocemos con un nombre bonito que se llama pokémon pokémon jale de efecto vale porque es un acte con todos vale vale como aquí y coge es cual se llama así yo no le he puesto el nombre no menos mío no soy no soy el autor del nombre claramente conocido así en por internet vale y claramente digo para qué voy a devolver algo que conozco devuelvo un null vale el null es la puta es vale es o sea es el one billion en los 90 lo llamaron el one billion mistake vale o sea no es algo que no debería existir vale debe existir la opcionalidad de que algo exista pero no existe el null por sí es que además es romper el sistema estoy tengo un sistema de tipos que voy a meter aquí algo que lo que hace es romper todos los tipos y que todo reviente y es como genial gracias vale voy a joder todo el código vale entonces claramente no es lo mejor existen otras formas que vamos a ver ahora que colin nos va a proporcionar y nos va a ayudar vale esta misma cosa la esperamos a ver con java sí pero el código resultante sería bastante bastante más aspero sería bastante más un olor mucho más chulo es más nosotros hemos hecho soluciones para que vamos a ver con java y es un poco un poco me qué vamos a hacer en colin vamos a hacer esto si os fijáis la asignatura que teníamos de nuestro método que hacía un fraude exception y que devolvía algo así como un developer vale ahora lo que va a hacer es va a devolver un try de opción de developer aquí algunos como ya están los pesados de la formación funcional no sé qué vale aquí nos estamos esto en las primeras versiones lo implementamos nosotros ahora utilizamos una librería que se llama arrow vale que sirve para hacer data types y sirve a hacer cosas funcionales no tengáis miedo a esto porque esto ha venido a los lenguajes para quedarse vale ya estuve hablando el otro día también un poco de esto y ha venido para quedarse y está aquí vale entonces yo os recomiendo que empecéis a verlo y a funcionar creo que aquí esa asignatura hay alguien que no entienda lo que pasa aquí alguien delante de la mano que no entienda vale que está devolviendo esto está devolviendo un objeto try ahora veremos qué es lo que es que tiene dentro un objeto option vale que es otro en rápida persona opción que el óptimo que nos va a decir es si existe o no existe un valor vale y el developer que nos va a decir trae trae nos va a decir oye mira esto puede contener un valor o una excepción vale entonces estamos dando semántica donde digo oye yo tengo voy a devolver algo que puede ser un valor o una excepción que dentro va a tener un valor o no va a tener un valor y que va a ser un developer vale cómo se programa esto pues nuestra programación va a ser mucho más iterativa y mucho más guay primero vamos a empezar con esta línea que es como boom para los javeros esto es qué coño está poniendo ahí jorge qué mierda es esta sabes me pones un try con una con mayúscula con unas llaves esto es os acordáis de antes que hicimos una sobrecarga del operador paréntesis del invoke para hacer cosas una cosa muy guay que la gente utiliza para hacerlo el invoke es para hacer generadores vale para hacer creadores imaginaros que yo tengo una factoría que crea una clase vale de un tipo de una interfaz pues al interfaz le pongo una sobrecargo el operador llave llave y dentro hago la construcción del tipo vale para que está fuera es transparente porque dice yo estoy llamando a este método y este método me está devolviendo esto vale en este caso que hacemos vamos a generar un objeto de tipo try vale y que le vamos a pasar como parámetro de la función de ese paréntesis paréntesis le vamos a pasar una landa y una de las cosas buenas que tiene calling que esto es maravilloso que es riquísimo que es si el último argumento de tu función es una landa puedes quitarlo puedes ponerlo después de los paréntesis y si no tienes paréntesis puedes quitarlos esto sería como si yo pusiera try paréntesis ya b v igual igual mayor que todo este morgoyón de código con un return y aquí un paréntesis punto y coma un montón de velocidad de símbolos que dios que me hago que me abruman vale pues aquí es llave y hago una cosa vale que estoy haciendo con esto estoy diciéndolo oye mira vas a coger esta función esta landa función que es esta de aquí y me la vas a invocar dentro del cuerpo del try que es hacer trae pues se trae va a tener un try catch vale va a seguir teniendo un poco y con calder vale pero lo que va a hacer es va a construir esa excepción y la va a enmascarar dentro del try que luego nos va a servir para algo vale yo ya me estoy quitando todos los try catch los estoy enmascarando dentro de un objeto que es un rapper vale y ahora qué voy a hacer aquí por lo mismo hago el objeto bla 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 donde hago mi query pero antes file one no sabía lo que volvía pero aquí file one me devuelve una interrogación eso que es que hay una opcionalidad puede existir o no que va a ocurrir si esto es nul si este file one es nul que me va a devolver me va a devolver una opción y esta parte de aquí este tu domain se va a ejecutar si sólo si es positivo y este tu opción que es el que va a convertir eso a este tipo de aquí vale a esta opción de aquí por lo cual estoy modelando todo lo que puede ocurrir en mi dominio no estoy mintiendo a nadie estoy llegando mis intenciones es oye esto puede devolver un error y además puede volver algo que no existe vale si no puede ocurrir la segunda condición no devolvería una opción debería un try de developer vale por lo cual mi código queda súper semántico sobre una línea y lo estamos viendo vale como lo invocaríamos claro aquí yo estoy en mi dado estoy en mi capa más interna a mí está esto no me interesa hacer morralla vale además si fijáis este tu domain lo que está haciendo es el mapeo que teníamos antes y se va a hacer sí y sólo si es nul por lo cual el nul pointer el check del nul que teníamos en el tu domain ya no existe ya no se va a ejecutar nunca por lo cual estoy que no menos código menos chequeos y sólo estoy pensando en la casuística buena de mi software vale quería hacer la invocación vale toma ya a vale el fine one esto que lo quería decir vale aquí pues todas cosas aquí para la aplicación mejor vale la invocación del caso de uso vale en la invocación del caso de uso lo que vamos a hacer es os acordáis que teníamos esta asignatura si os fijáis la asignatura de mi caso de uso ya no extrae de opción de no sé qué porque eso en verdad me importa una castaña vale yo no quiero que mis casos de uso hable hablen el lenguaje de mi de mi vida base de datos al lenguaje de mi acceso a datos lo que quiero que decir es esto que ese líder y eres otra estructura monádica en este caso esta estructura que vamos a utilizar que es para que os hagáis una idea es o contengo a o contengo b pero nunca puedo contener a y b vale eso quiere decir lo contengo un error o contengo un desarrollador pero nunca puedo contener las dos cosas que estamos haciendo con esto estamos consiguiendo con esto es modelar lo que va a pasar en mi dominio lo otro es lo que pasa en mis datos esto es lo que pasa en mi dominio vale y aquí voy a hacer una transformación para que sea una idea y desliza mucho en este caso para hacer results vale para devolver resultados con un resultado de una de una cualquier cosa que hago es o ha habido un error o ha habido algo bien pero nunca las dos cosas vale pues en este caso lo estamos modelando así estoy siendo o sea si yo hablo con gerai y el gerai lee este código él entiende que devuelve mi función él no él no se espera que yo voy a hacer una excepción ni un nulo ni nada por eso porque ya se le estoy diciendo lo que pasa es más no puedo hacerlo porque como ese developer es un developer y no es un developer opcional no hay una interrogación de developer vale ya nunca van a poder llegar un nulo y cómo hacemos esta transformación pues igual estamos haciendo el camino de los datos estoy diciendo estoy siendo data driving estoy haciendo transformaciones siempre sobre los datos que es lo que hago en un puto va que mi lógica de dominio en un va que suele ser menos uno vale siempre voy a la base a todos hago no sé qué transforma los datos los devuelvo voy a datos cojo de aquí de aquí transformó y devuelvo de vez en cuando hago un poquito lógica si tengo suerte y mi código me lo permite pero casi nunca hacemos lógica así nunca hacemos un algoritmo chungo vale entonces qué vamos a hacer vale recordad que aquí developer vale no devuelve no devolvió un traje de octubre no sé qué pues aquí le digo oye mira justamente todas las estructuras monádicas suelen ser transformables entre ellas vale le digo me coges ese traje que tienes y me lo devuelves a una idea que él va a hacer él va a coger y va automáticamente decir oye a la izquierda te pongo el error a la derecha te pongo el valor así como otra forma un traje a una idea vale y además le digo oye como este ahí desde aquí vale es un opcional vale si no existe en el caso de que no puedas pasar la cosa buena me dices un error es un error de dominio no fijaros que ya no trabajo con excepciones trabajo con errores de dominio y hago mis transformaciones de errores de dominio vale las excepciones pues no me dicen como yo me indican manejan excepcionalidades manejan cosas que son excepcionales en mi software que un usuario no exista es una regla de dominio porque es algo que mi software debe contemplar como algo que no pase vale que la base entonces esté rota eso no es un aeronominio es una excepción de ello vale recordad que el hardware en la parte que se rompe del software vale la única parte que se tiene que poder romper del software es el hardware vale es la entrada y salida el software no debería romperse de por sí porque podríamos claramente hacer software que funcione que no va a ocurrir yo siempre creo que mi software tiene mogollón de bugs vale pero podríamos si fuéramos buenos por favor es construir software que no se rompiera que eso es lo que deberíamos ir teniendo vale y lo último que hago aquí es mapearme a la izquierda vale es oye mira si ha habido una excepción cualquier tipo de excepción aquí podría darle un poco más de semántica a mis errores de excepción pero digo si ha habido un pt de la base de datos o del dado o no sé qué me dices que ha habido un storage error para el dominio un storage error en cualquier tipo de error que tenga vale lo podría dar un poco más de semántica podría enviarlo al logger podría hacer un montón de cosas por ejemplo tenemos un try log tenemos un montón de cosas quedar un poquito más de semántica pero para simplificar hacemos esto vale si os fijáis estoy por un lado mapeando la izquierda y este código de aquí sólo se va a ejecutar si es izquierda sólo se va a ejecutar en el caso que va a ser izquierda igual que este de aquí el toader sólo se va a ejecutar en el caso de que se pueda hacer la conversión bien a la derecha si hay una izquierda no se va a hacer vale entendéis un poco lo que estamos haciendo estamos casando una estructura a otra para dar más semántica vale y luego como invocamos esto este sería el código de mi controlador vale la parte más a la izquierda o de tu presente lo que quieras hacer vale y si os fijáis la semántica ahora es distinta ahora estoy subiendo algo que es en este caso es lógica de play framework vale que en este caso os tiro un pie vale podría ser presentado que ya sea lo que quisiera devolver un lo que quisiera vale que hacemos al igual que este async vale esta async recordar es parecido a lo de antes semántica para ejecutar algo de forma sincrona en más caro en más caro en semántica comportamientos de mi código vale qué voy a hacer vale pues lo que hago aquí es oye mira te vas a ir a por un developer con el id y voy a hacer una cosa que se llama fault que es un fault es un método que me va a obligar a mirar la izquierda y la derecha vale como esto devuelvo un eider vale en el fold eider te obliga a mirar la izquierda y la derecha no hacemos un fall lo hacemos en la esquina más profunda de mi software perdón en la esquina más profunda son más abiertas de mi software vale las esquinas que están más alejadas de mi arquitectura donde hablo con el sistema y donde ya no puedo devolver nada yo siempre tengo que mirar es cuando voy a ver la caja vale y en la caja fijaos ha pasado sin saber si era izquierda derecha y saber si era un error si era no era nada hay en ese lado muchas transformaciones con esos datos agnósticamente lo que estaban era el dato de rodinger vale y hasta que no lleguemos aquí no vamos a saber si está vivo o está muerto vale y aquí lo que vamos a hacer es vamos a coger la caja la vamos a abrir y vamos a decir oye si esto ha ido mal vale vas a irte a esta función a procesarlo vale esto es usar una función si ha ido bien vas a devolver un dis ok que es un ok un 200 vale todo ha ido bien a lo mejor tenemos aquí al dato o cualquier cosa en este caso lo hacemos un 200 perfecto bueno esto que sí que tiene el dato vale así que acepta acepta un ir right vale además colin el listo vale y que va a hacer va a hacer una cosa que se llama smart casting vale que es este proceso que recibe no recibe un lo que devuelve esto que devuelve un aider recibe directamente un left aquí ya sabemos que es un left y este right le pasa directamente un right vale la asignatura de este ok es ok paréntesis right en este caso developer paréntesis o lo que sea paréntesis vale y en el left el dominer vale ahora lo veremos vale con lo cual hemos trabajado siempre en el camino de los datos los errores los hemos modelado hemos hablado con nuestros amigos developers cualquier persona que toque al código sabe que está ocurriendo ahí y además aquí abajo es donde lo miramos y donde hacemos el lip patching y ya está vale es donde manejamos los errores solamente en un sitio pero manejamos los errores llevados de una forma guay no hay nada peor que en un controlador te encuentres un ssh ssl handshake excepción que es como esta mierda de donde viene vale dentro de ese controlador hace tres llamadas a tres apis a tres bases de datos a un rabbit y no sé qué a saber dios quién narices me está dando esta excepción vale y si tienes un local bien pero si tienes un logger que es una castaña pues hasta que encuentres quién está lanzando ese código vas a flipar vale seguimos siguiente cosa que vamos a hacer vale ya tenemos manejados errores que tenemos manejado del dominio y ahora es vamos a hacer que el compilador nos ayude vale vamos a hacer que el compilador es nuestro amigo ya estamos haciendo hay mucho que el combinador es un amigo con el sistema de tipos vale pero vamos a hacer hay un poquito más como usando la cosa que se llaman clases selladas las clases selladas viene a solventar algunos problemas muy chulos que podríamos en algunos casos solventar con enums vale pero en este caso se hace con clases selladas por ejemplo código de colin la función procese error que decíamos antes si os fijáis tiene una asignatura donde recibe el developer error vale y devuelve el resultado que va a ser una que vamos a hacer para hacer un buen vale para los que se deja veros un buen no es nada más que un que un switch son astéroes vale es un switch que puede hacer cosas muy moloncas vale entre una de ellas puede hacer tipificar con clases vale no si recordáis pero en java solamente podemos discernir por eso te podemos discernir por enumerados y enteros vale aquí esto es un poco más potente vale entonces en este caso lo que vamos a hacer es si tenemos un buen cogemos el error le decimos si el tipo de esto hacemos devolvemos este tipo de error si el tipo es este hacemos este y si el tipo es esto hacemos esto vale estamos modelando todos esos errores en un trocito así vale y diréis bueno pues esto es un switch para la mierda jorge que gracia tiene la gracia que tiene que vamos a ganar es que de repente yo meto un error nuevo o me equivoco me cuelo y quito el error imaginaros que no sé carlos me envió una pull request y dice este este error no hace falta terror es una puta mierda vale y de repente él coge y borra este código vale y dice este error de no karumi yo no creo que haga falta vale y lo quitar ahí están los problemas y el copiado dice que te para chaval quito parado que esta semántica no es no es no la puedo hacer no es exhaustiva vale esto aquí tienes tipos tienes tres tipos y este tipo este tercer tipo que se llama no karumi no tiene una respuesta válida vale no tiene una respuesta vale aquí no estoy funcionando está funcionando vale me tienes que decir cómo se comporta para este vale podéis poner vale que es para cualquier otra cosa hace esto pero lo que mola es poder hacer esto es decir mira para este tipo vas a hacer esto esto ocurre porque hemos definido una cosa que se llama clase sellada vale una clase sellada no es nada más que esta definición vale que tú dices clase sellada developer error vale la defines ahí y dentro de ese marco de las clases selladas dices tengo un objeto objeto para los que sepáis de java es como como simplemente los singletons en en colin vale o sea así simplemente un singleton una línea está muy rico vale y tengo un singleton que es esto la chero que depende de esto otro de esto otro de esto y otro de esto vale si yo voy y creo un tipo de nuevo error que agrego aquí tengo un error nuevo aquí aquí abajo papapá vale que no tiene por qué ser un error vale podría ser un data class podría ser una clase podría ser lo que sea que extienda de cualquier de eso me va a decir quieto parado que en este sitio no lo estás utilizando en este sitio no estás haciendo ese caso por lo cual me ahorro un test vale hay un test que tengo que escribir que es oye mira metió este nuevo error tiene que dar este nuevo error ya está yo no tengo que hacerlo porque ahí está podría hacer otro tipo de test pero ese por lo menos ya el sistema de tipo se encarga por vale esto es un tip muy muy útil lo mismo que podemos hacer con si las clases lo podríamos haber hecho con enums vale va a funcionar igual vale en la cosa de las clases es que podríamos meter ahí argumentos a los dos por ejemplo en algunos tipos de error tenemos argumentos por ejemplo si es un validador de un formulario tenemos argumentos como por ejemplo este argumento no está fallando o este otro argumento está fallando exhaustive cuál es el problema que hemos visto del web vale el problema que hemos visto del web es si tenemos un código vale el web funciona eso eso que os hemos contado de eso que os he contado de de que falla en tiempo de copilación ocurre si sólo si tu función devuelve algo vale si tu función está haciendo un valor es cuando va a mirar que se esté haciendo exhaustivamente vale qué pasa que hay veces cuando estás haciendo código que esa evaluación exhaustiva exhaustiva no existe vale por ejemplo este caso vale dice si el status es hilde aquí no se devuelve nada aquí yo lo que yo estoy haciendo es decirle a esos códigos de android vale decirle a mi vista que la visibilidad es tal y que oculta esos índices haciendo que la visibilidad no sé qué estoy haciendo una acción vale no estoy devolviendo nada entonces ser chinástico que es más listo que los ratones cobrados dijo voy a hacer una cosa me voy a hacer una cosa que voy a llamar exhaustive que es esta vale está aquí que es exhaustive pues no es nada más que un método de extensión vale sabéis que en calling existe una cosa que son los métodos de extensión vale que es yo puedo coger un tipo y extenderlo para hacer algo entonces el que se hizo se hizo un método de extensión vale esto también hace sin querer se hizo un método de extensión vale sobre any por qué porque ese win aunque no devuelva nada todos los wins devuelven cosas vale y devuelven como mínimo any vale en este caso hace el método de extensión de any exhaustive get al hacer eso el win dice oye ya tengo que devolver algo como tiene que devolver algo y está devolviendo algo lo que tiene está devolviendo unit lo que tiene que hacer es chequear las posibilidades como está devolviendo algo te dice oye mira no puedo chequear esto porque no lo has hecho y hemos convertido una computación que no devolvía nada una computación final que no era exhaustiva en una computación exhaustiva vale de esto hay una hay una iso abierta para que lo metan dentro del lenguaje y estaban debatiendo cómo hacerlo si meterlo dentro de si a led bueno pingüen metiendo algo de semántica para tener que hacerlo así vale pero ya veis pues a nuestro lenguaje método de extensión y convertir todos vuestro buen en exhaustivos vale cosa que os va a ayudar mucho a la hora de por ejemplo si está trabajando con arquitectura rollo direccional vale o presentador como un modelo vista web y model a las presentaciones que es el libre final poder hacer ese tipo de cosas vale y al último que me quedan cuatro minutos es la definición de modelos una de las cosas guays está a lo mejor es la que menos toda la gente de coli lo sabe pero me gustaría darle un poquito de toque a esto es para los javeros en la definición de modelos los que uséis long box pues esto es como lo del hombro pero bien hecho y sin meterle caña a las anotaciones y así vale yo puedo definir un objeto y lo guay de definir objetos es que bueno primero por favor usar todos val bar bar debería estar poco a poco deprecate vale no os hace falta que tengáis cosas mutables muy poquitas cosas deberían ser mutables en vuestro código cada vez que es un bar es preguntaros por qué habéis puesto un bar vale tanto que sea deber y entonces lo que hacéis es podéis hacer uno vale poner valores por defecto vale en este caso este id por defecto va a ser un rando en guay vale por lo cual no tengo que pasarse y 22 a ver esos nombrados no se acordáis antes pero cuando llegaba una función llegada con if left no es igual a no sé cuánto if right no igual a no sé cuánto pues aquí puedo hacer lo mismo vale puedo asignar primero el email y luego asignar el nombre ya me olvido del orden de los argumentos me olvido de esas mierdas que en java da mucho problema de esos constructores de 10 jorge uno boolean boolean false null 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 paréntesis null sabes es como vale qué cojones he hecho aquí vale pues con esto ya me olvido y lo que decía aquí en este caso vale si si yo no asigno nada vale esto es opcional como esto es opcional me va a tener este vale si si no pusiera el nombre el código no compilaría dice oye mira jorge en el nombre es necesario me tienes que pasar me tienes que pasar un nombre sí o sí porque si no lo funciona vale puedo poner cosas por defecto puedo poner cosas opcionales recordar que la finalidad existe porque el email puede ser opcional vale y hay que modelarla pero modelarla desde el punto de vista del dominio algo no es opcional porque la en la base datos pueda petar algo no es opcional porque no vaya a existir de input algo es opcional vale cuando es opcional en mi dominio acordaros de eso vale la finalidad debe ser siempre en el dominio en lo que yo estoy modelando vale si mi nombre es opcional no dejéis que vuestro nombre sea opcional vale hay otros patrones que podéis hacer de data flow vale para resolver esa opcionalidad por ejemplo en un edit de un formulario vale pero no dejéis que las cosas sean opcionales solamente aquello que por dominio se no tienen con eso he terminado he puesto aquí una pequeña biografía que creo que está mal si está mal porque la cambié ayer y la edité en otras live no en esta vale pero bueno lo típico no la veáis porque hay cosas de singaway cosas de funcionales pero bueno lo podéis leer porque está muy muy interesante también vale antes usábamos funcionales ahora usamos arrow vale que está bastante bien además hay mucha la comunidad hay mucha comunidad española trabajando en ellos y tiene una visión bastante clara hay partes a mí que me gustan menos partes que me gustan más toda la parte de data types está bastante bien vale me queda un minuto vale así que lo voy a usar para preguntas espero que tengáis preguntas espero que os ha gustado la charla y espero que empecéis a tocar colin y los que sepáis colin que os haya enseñado un poquito más de colin bonico vale muchas gracias alguna pregunta la pregunta mes aquí me muero a ver todo es muy interesante me encantó colina al principio cuando lo probé pero luego empecé a tener problemas por la falta de soporte de muchas librerías y luego bueno teniendo en cuenta que data clases a ver los buen bien vean en java para java 13 probablemente las deita clases están en lambda que probablemente sea java 15 y aparte de eso las instant las reference clases para hacer que están en creo que para van a ser que también java 12 veo que todas las cosas que colin está dando una muy buenas ideas para java pero no entiendo por qué usar colin y cuando luego además tengo los problemas de que para colin necesito un linter porque la redefinición de funciones me parece espectacular pero luego tengo problemas que donde está definida mi función eso que has hecho de la función de luego necesito un ida para saber que estoy haciendo eso sin un ida me cuesta muchísimo programar colin cosas como que colin rompe la sagrada regla de java de que una clase en su fichero todas las cosas para colin yo no me siento cómoda sin un linter entonces cuál es el sentido de colin cuando java tenga todas esas cosas primero vayamos por partes porque hay un montón de montes ahí estoy claro contigo con el linter pero yo también utilizaría un linter en java hay que tener no lo ha puesto porque lo que estaba en el slide porque no tira tiempo en los artículos que escribimos hay que tener mucho cuidado con el uso de las funciones anónimas que es lo que tú dices que las funciones anónimas si yo tenemos una cosa que se llama el scoping de funciones anónimas donde las puedes definir dentro de un scope y que está bastante bien con él con el hecho ha dicho el líder yo con estos tenemos gente que programa sin ida vale nosotros hemos visto gente que va sin ida para que tiene cuidado lo de la regla de un solo fichero una sola clase claramente java también se rompe pero cuando salen clases anónimas también está roto pero bueno bueno como discutirlo si quieres luego yo por ejemplo si tengo una serie de si puedo tener todo mi dominio y todos los modelos de mi dominio en un solo fichero lo puedo hacer en colinas no se rompe puede seguir teniendo hay gente que sigue programando con un solo fichero un solo dominio y lo de por qué utilizar colin y no java eso es una cosa muy personal que uno puede utilizar lo que quiera vale yo no voy a meter nosotros seguimos haciendo cosas en java el problema para mí es que por ejemplo tú estás hablando de java 13 java 15 que java ahora sale java 11 java 13 sale el año que viene no me parece y java 15 salen todos años o durante un año y medio pues a lo mejor aquí seguimos también se sigue evolucionando el lenguaje o sea colin sigue sacando cosas que no están luego a mí hay soluciones por ejemplo uno para mí el gran problema que tiene java es la retrocompatibilidad que para mucha gente puede ser algo muy interesante que sigan las cosas siendo competibles para atrás hasta la 1 1 para mí hay cosas que por ejemplo no en la implementación de opcionales la implementación de streams he trabajado he hecho código con opcionales y con stream los opcionales de java pueden ser la peor implementación de una opcional que se ha hecho en la historia y los streams bastante más de lo mismo como están implementadas las tuplas el uso de las tuplas en las sintaxis yo no tengo nada contra java yo probando con java 20 años y es un lenguaje que creo que el problema que tiene es que tiene que aprender a romperse consigo mismo tiene que aprender a decir hasta que hemos llegado lo viejo vamos a dejarlo un poco al lado y vamos a empezar a hacer cosas y tú si quieres ir trabajando con el java 11 14 o si dando su parte a 14 hazlo nosotros nos vamos a separar de ahí vale a mí lo que me aporta es lo que decía antes me aporta mucha versatilidad para hacer muchas cosas porque me permitan muchas especialidades que no tiene por ejemplo la sobrecarga de operadores me parece que no están java y por ejemplo java en la parte de implementación de landas es súper fea súper verbosa hay muchas cosas del lenguaje que siguen siendo muy feas a nivel de sintaxis que no está que va como que intentan hacer las cosas y está bien que ahora se están poniendo las pilas y me gusta que la llegada de escala y con link haga que esté poniendo las pilas pero pero creo que se están quedando un poquito como un poquito un quiero y no puedo en muchas cosas vale luego problemas de integrabilidad yo no tenía ningún problema de teorías con librerías y ya os digo el mayor problema que hemos tenido ha sido de tooling eso sí que es verdad cuando intentamos hacer que corriera play framework en con link nos quedamos como un dos o tres días para poder correr los test ahí sí que te doy la razón es verdad que el tooling para algunas cosas dejaba sobre todo para la parte de generación y algunas cosas y de código puede estar un poco peor vale pero tampoco nos hemos encontrado ningún problema usando librerías si quieres luego podemos hablar y qué problemas has tenido y luego lo que me gusta es que el lenguaje está evolucionando muy rápido se está adaptando muy rápido con rutinas estaba súper estable muy pronto ya han salido han tardado menos de un año en hacerlo está dando mucha caña el lenguaje que java morir java no va a morir nunca o sea java va a funcionar mejor pero me encanta que lleguen estos lenguajes a meterle la a meterle porque de verdad o sea que el sistema de tipos de java es no que sigamos sin tener contra varianza y varianza en el sistema de tipos es un poco tracker y es porque tienen que romper la combatibilidad con el lenguaje para poder hacer eso vale que java valle va a hacer muchas gracias sí pero yo espero que empiecen a hacer las que empiecen a hacer las cosas un poquito mejor y luego que alguien quiere seguir usando java muy bien hay gente que sigue programando en php vale o sea que no tengo nada contra la gente vale o sea cada uno puede usar el lenguaje que se sienta cómodo y a gusto vale ya te digo y yo no vengo a vender java no me vengo a vender con link porque ni me paga con link ni de vendo solamente el cuento que podemos hacer código más semántico es más muchas cosas que he contado de la charla de hoy las conté hace una semana hablando haciéndolo casi lo mismo muy parecido en javascript vale lo que yo quiero que hagáis es que empecéis a pensar y a programar código para vuestros developers vale no para no para una máquina y el lenguaje es solamente un deliver del código que vais a poner en producción no sé si te respondí a tu pregunta o y si tienes alguna pregunta más yo te ayudo yo estoy encantado ayudarte y lo que quieras buenas mi pregunta iba relacionada con el tema del dado con con arrow no soy muy partidario de arrow porque kotlin ya trae ya es un lenguaje que va a ser funcional y poco a poco se va añadiendo cosas y en ese ejemplo concreto creo que podrías haber usado en coaching 13 me tiró un result podrías haber usado eso y yo creo que hubiera quedado mucho más limpio que lo que vale lo puesto así porque en la demo que hicimos nosotros por ejemplo estamos usando ahora en algunos ejemplos y para esta demo empezamos a usar arrows simplemente uno para probar que podemos usarlo vale si te fijas en ningún momento pongo nada de ar creo que una de las cosas que sí que hago ahí que con razón no podría hacer es el paso de locionar por ejemplo hay una cosa que no me gusta que es arro te limita y limita mucho a usar arro porque casi todas las autoras monádicas son transformables entre ellas eso está muy bien para hacer lo que he hecho de cojo una opción a lo convierto en un en una idea de ley de lo comentó no sé qué vale el paso que hago aquí d el paso que hago el paso que hago en el caso este paso que a joder venga tú puedes jorge estas asignaciones de puta mierda aquí vale el caso de ese paso que hago al twitter vale lo pues lo podría hacer también pasas haciéndolo de por ejemplo de arro a un result y lo tendría que hacer y lo tendría que hacer usando un y lo tendría que hacer usando un método extensión tendría que hacer un método extensión implementarlo creo que no hace falta no hace falta es el resul el resul puede volver un resul developer opcional opcional y aquí si quieres mapearlo mapearlo o podrías esa lógica del opcional tenerla en el dado y tendría que hacer un fold bueno no se lo puede hacer un fold también lo podríamos ver lo que no sé si podría hacer tendría que hacer un método extensión porque la función que tengo la siguiente de estado viendo un try no está devolviendo uno claro yo digo sin try sino claro pero el resul developer ya pero es que el training me modela el error que me interesa modelar el error pero el resul también tiene el fold o sea por eso te digo que el trail es lo mismo pero pero la diferencia entre result y eider es que result es un subset de eider porque la izquierda tiene que extender de error me parece en result eso es una cosa mala que han hecho que es probable eso y yo no creo que el error es probable yo quiero tener un objeto de dominio mío propio que es lo que no me gusta de resul en ese caso sí en ese caso tiene que quiero manejar el dominio mío propio porque quiero hacerlo con las y letras que la podría hacer también limitando haciendo que mi que misiles que la base extendiera de probable vale pero que me da igual lo que es hacer con result me da igual o sea que te compro hacerlo con resulta pero lo guay es que le metéis la semántica vale es más nuestro código no está hecho con arroz está hecho con esos métodos de detrás y de de opción y de y de lo diré detrás y de opción y de eider y todo esto está hecho por nosotros porque hacerte un eider es una chorrada porque no veo la necesidad de meter una librería para eso eso es he dicho que le ha metido para para no tener que implementar vale porque no era esto pero bueno si a mí ya digo el resto no me gusta eso lo que no gusta es que es como que tiene sentido porque se llama resul y si yo implementar un resul lo haría así pero pero es como yo creo me tiene más semántica aquí hay otra pregunta no si tenemos tiempo te digo a mí hay cosas de yo discuto mucho con raúl y tal porque a mí hay cosas de arroz que no me gustan vale más me gustaba mucho más cuando estaba funcional porque cada cosa estaba en un paquete y sólo importaba lo que yo voy a utilizar vale y eso me molaba pero bueno al final cada uno hace lo que quiere con sus librerías bueno es que quería preguntarte el tema como tal medio con php y yo programa en java por ejemplo y en php entonces por ejemplo que nos comentes qué lenguajes te gustan de backend y que no sean java ni php y por qué y comparándolos un poco honestos vale al final yo siempre digo que cada uno cada uno tiene que programar el lenguaje que sienta como el lenguaje es algo que tu empresa se tiene que ser como tú tienes que sentir cómodo yo los dos lenguajes que más utilizo vale el día de hoy son java java escala y calling vale porque son los tres lenguajes más natural que utilizo y luego el programa programa mucho en país me gusta mucho país vale además hay una cosa que tiene país aunque es la cosa que yo metería en todos los lenguajes que es el indentado obligatorio eso creo que debería estar en todos los lenguajes el indentado es este y no hace falta poner llaves ni nada va todo indentado así y nos quitamos una cosa eso me parece preciosísimo vale y luego me gusta me gusta python porque está pensado mucho para para utilizar el lenguaje invoco esto esto es un método lo lanzo ya está no tengo que estar creando de mil cosas creando de mil objetos pasándoselo él espera que funcionen las cosas de a la primera vale con el mínimo y haces cosas y luego tú lo modificas es una cosa que me gusta mucho de cómo está montada la liberidad de país o sea yo los dos lenguajes más utilizados son páginas y tal el problema de país son es que yo el problema que tengo con lenguajes no tipados es que cuando las bases de código suelen crecer mucho el overhead que lleva de mantenimiento suele ser también crecer vale te suele requerir más testing sobre requerir el uso de un linter te suele requerir unas corre vivos un poco más tochas porque cualquier persona puede es muy muy fácil guarrear en el código es muy fácil saltarte tu banda y saltarte las no sé cuál es la palabra de pan tus fronteras en la parada en castellano bueno saltarte las fronteras de tu software lo que tú definas los métodos todo público esas cosas de muchos lenguajes no molan y si te fijas la evolución de los lenguajes no tipados vale se está yendo a tipar el lenguaje no tipar en el resto del compilador de que se compila sino tipar en el hecho de crear comunicación de mira el país son por ejemplo tienes en los type hints en javascript tienes type script vale el hecho de yo quiero contarle a mis colegues de que va este tipo para que una función de decir a cualquier cosa es un poco peligroso vale porque tienes que darle soporte para cualquier cosa entonces me gusta ya te digo muchos esos lenguajes pero el programa todo por ejemplo punto net es un lenguaje que siempre me ha gustado mucho hay dirige es lenguaje muy gracioso para aprender yo que sé aprender otro tipo de programación al final creo que tenemos que aprender muchos lenguajes porque de cada lenguaje te llevas te llevas mierditas te llevas cosas que dices hostia qué buen uso de no sé qué vale o sea javascript que es un lenguaje se me meto mucho con él porque es muy gracioso vale me meto mucho con él muchas gracias es un lenguaje que te enseña muchas cosas o sea fue un lenguaje que estaba que te enseña a utilizar muchas cosas muchas formas por ejemplo la forma de definición de clase la función de los tipos la forma de definición de clase así que es muy muy guay como lo tiene vale cómo funciona el testing como cómo funciona el test como no importa romperla la pica dos por tres vale pero luego tiene mierdas como un piano pero de cada lenguaje o sea yo siempre cuando hay que empezar a programar digo no es un lenguaje durante un primer año programan tres lenguajes distintos y lo importante es que sepas a que sepas programar el lenguaje ya lo buscarás es como yo cojo lenguaje nuevo es como cómo se hace esto no sé qué hasta así y cuando voy programando te van llegando cosas nuevas de esto se mira esto es el data hinting esto no sé qué esto es el yo que sé así al esclar no sé que ya estaban en haskell sabes es como te van llegando cosas nuevas que tú vas que esto mala lo puedo utilizar para esto esta gente lo utiliza para esto y bueno al final todos los lenguajes como irán convergiendo a la forma de programar porque todos queremos programar de la forma más sencilla y más rápida posible y ya está bueno ahí tenemos preguntas está bueno el estaré por aquí ahora un rato tomándome un café alguna cosa más si me queréis abordar tenéis un coffee break hasta y diez vale eso es vale y si no nos vemos en el red and the tension muchas gracias votar la sesión a salida por favor ah 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 Gracias.